¡Sue, sue, sue! ¡Sue, sue, sue, sue! ¡Sue, sue, 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 sue! ¡Sue, sue, sue! ¡Sue, sue, sue, sue! ¡Sue, sue, sue, sue! ¡Sue, sue, sue, sue! ¡Sue, sue, 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 sue! ¡Sue, sue, 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 sue! ¡Sue, sue, 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 sue! ¡Sue, sue, sue! ¡Sue, sue, sue, sue! ¡Sue, sue! ¡Sue, sue, 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 sue! ¡Sue, sue, 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 sue! Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Sale de menos, Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco la gente sola Y que no tenga marido Van a estar comprometidos Cuando resulte panzona Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el hielite Después el año perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Eso Dice Dice Ok, ok, ok Hola, sí Ok Y arriba las mujeres vírgenes Peace ¡Gracias!